INTRO Tonta. ¿Cómo te gusta arrancar las partidas de D&D? ¿Que arranques fácil para que los jugadores empiecen cómodos o ya empezar con batallas difíciles y ponernos nerviosos de arranque? A mí me gusta arrancar con una cinemática. La idea de la cinemática es... Establecer el tono de la aventura. Cómo va a ser lo que... Bueno, lo que yo tengo pensado... Por lo cercano. Y dar un pantallazo general de lo que va a pasar. Con eso... Que por ejemplo la de Anuren fue como una... Era un pescadito que era... Por tropezones y cosas del azar que terminó en... Salió desde el mar. Quedó en un barco y fue rebotando por aquí. Entonces como para establecer lo que va a pasar. Y... Me gusta empezar... Después de eso... Lo siguiente que tiene que suceder es... Eh... No un conflicto así como un combate difícil. Sino algo más bien como... Un encuentro social. Alguna discusión. Alguna charla. Alguna negociación. Lo que sale mal. Lo que sale bien. Y... Como ya... Empezar desde... Desde... Bien, bien el inicio. Dándole a los jugadores... Cosas para... Para rolear. Que se encuentren con un... Con alguien que está estafando a otra persona. Y que ellos tengan que... Saber qué pasa. O ver cuál es el problema. Eh... Que se encuentren... Por ejemplo Anuren empezó con que... Caiden... Había... Había quedado... Para... Hablar con el Capitán del barco. Y... Fue llevada sin saber... Hasta un... Hasta un... Fincón del puerto. Donde había gente vendiendo brujos. Esos eran los personajes del océano y bache. Entonces... Eh... Tuvo una discusión con la gente que lo estaba... Apresando. Y después hubo un pequeño combate. Pero... Bien, digamos. Sí. Un conflicto social. En el que ellos puedan hablar. Establecerse. Como personajes de entrada. Y... Después sí. Hay que tener unos dados. A ver qué sale. Adix. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo equilibras el narrativo con el sistema de juego? Hay que ayudar... Con las dos... A la... Eh... Deide es un sistema... Ahora que estoy dirigiendo esto. Es un sistema muy mecánico. Que... Eh... A veces le... Le... Le cuesta... Tener foco en la parte narrativa. Así que... Les pido a mis jugadores siempre que describan lo que hacen. Que me cuenten cómo su personaje lo lleva a cabo. Porque... La idea principal es que ellos... Roleen el estilo de personas que quieren jugar. Por ejemplo... Eh... Cada vez que utilizan alguna de las acciones de su personaje... Yo les pregunto... Bueno... ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Con Thanos le digo. ¿Qué hace? ¿Qué es? Y... De esa manera incluís a la narrativa dentro del juego. Y también... Eh... Hay formas... De hacer que la mecánica cuente la historia. Por ejemplo... O hay... Cuando... Cuando hay trampas, por ejemplo. No sólo... Tienen que sobrevivir a la trampa. Sino... Eso ya... A los jugadores les da información del lugar en el que están. Les dice que... Hay alguien protegiendo algo acá. Que... Hay... Eh... O... Que en algún momento hubo. Entonces... La... Parte mecánica para... Para ayudar. La parte mecánica tiene que... Dar información o generarle preguntas a los jugadores. Y los jugadores cuando utilizan alguna parte mecánica tienen que... Describir un poco. De esa manera... Vamos... Vamos surfeando. No es un balance. No es algo que se quede quieto. Es algo que... Va y baja y sube. En medio de una ola. Hay que... Hay que llevarlo. Estaba peleando contra un boss muy difícil. Tanto así que extendimos la sesión hasta las 3 de la mañana. Bien. Siempre hay que hacer eso. La mitad de nosotros nos queríamos parar. Porque sentía que por el sueño perdíamos la emoción. Pero la otra mitad quería seguir. Al final la dejamos con el boss a la mitad de la vida. ¿Qué se hace en ese caso? Yo... Como te dije, bien. Siempre era de los que quería seguir hasta el final. Pero con el tiempo aprendí que... La gente que tiene sueños realmente necesita dormir. Me pasó a mí también. Y... Está bueno que todos estemos con el mismo nivel de entusiasmo. No importa... No importa... Cuánto entusiasmo tenga yo de más. Si alguien no lo tiene suficiente. Pero solo porque se está durmiendo. Pues si estuviera despierto... Estaríamos todos eufóricos. Pero... Es mejor parar la sesión. Es mejor sacarle foto al tablero. Así saben dónde está todo. A menos que sea online. Que queda todo ahí. Y... Se van a dormir y siguen la siguiente sesión. Porque... Está bueno que estén todos en el mismo nivel de... Por ir. Nada más. Están todos ahí con la emoción de ir a ganar a los fines. No va... No va... No va... No va a cambiar nada. Simplemente se va a poner una pausa. Y van a seguir la siguiente sesión. Pero si están todos en la misma. Todos quieren seguir. A mí me pasó más de una vez. De... De... De jugar una sesión re larga. Y preguntar al grupo. Yo tengo preparado un poco más. Pero... Tal vez sea un buen momento para parar. No, sigamos. No, listo. Seguimos todos. Y así lo fui viendo como era. Cordura. Ion. Es bueno tomar... Personajes con cierto canon. Ni ponerlos en un contexto. En el que no deberían. Por ejemplo. Estrar en el espacio. Ideas para mi próxima campaña. Posán atar como el varón de Waterdeep. Yo te digo que sí. Por una cuestión de que... Una de las cosas principales que hay que hacer a la hora de... Tratar de... Tratar cosas nuevas. Es experimentar. Y si querías hacer de Estrada en el espacio. Puede salir algo genial. Podías hacer algo con los... Las naves estas. ¿Cómo se llaman? Playchamers. O... Otra cosa. Y... Lo importante de Estrada es la personalidad de Estrada. Y... Ponente. Que si querías usarlo en el espacio. Va a sonar súper divertido y súper extraño. Tratar de hacerlo lo mejor que puedas. Para mí... Rueda. Tan atar como el varón de Waterdeep. Yo creo que es algo que... Le gustaría conseguir. Cordura más una. Bueno. Con la llegada de las mesas presenciales. Por lo menos en mi localidad. A mí me gusta hacer un master que le gusta poner recursos. Pero siento que mis jugadores no lo saben apreciar. Y me da un poco para abajo. ¿Debería hablar de esto con ellos? ¿O es algo que... Está muy de cada quien? Puede ser algo muy de cada quien. Eh... Lo cierto es que... Eh... Si vos le das algo a tus jugadores. Por ejemplo. Ellos se van a encontrar un pergamino. Y vos creas el pergamino y se lo das. Eh... Y lo agarran y lo dicen. Ah, ok. Siente mal. Siente feo. Sí. Es verdad. Pero... Yo no te diría que dejes de hacerlo. Es... Es algo genial. Es algo súper súper genial. Y eventualmente te vas a encontrar con alguien que sepa apreciarlo. Y esa persona... Te va a dar cuenta que tiene un DM que prepara estas cositas. A mí no me sale. Yo no tengo ningún tipo de habilidad así de... De crafter. Pero Luciana sí. Y cuando ella dirigió y nos daba las cosas. Era buenísimo. Era buenísimo. Así que no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Es una habilidad de DM súper súper interesante para tener. Y cuando te encuentres a alguien que disfrute de encontrar una pista y tenerla en la mano. Bueno. Vas a ver lo... Vas a ver lo lindo que es. Vas a leer todo lo que vos hiciste. Acá. ¿Cómo lidiar con un jugador que se siente que todo es injusto? Desde la decisión del máster hasta la suerte de los dados. Como DM. Vos enfocate en... En la gente que lo está disfrutando. Si esta persona ve que todo está... Que es malo. Pará la partida y pregúntale. Pará con esta persona. Pregúntale principalmente cómo sería que sea justo. Cómo podríamos... Qué acciones debería tomar el grupo para que no se sienta tan mal. Que probablemente no lo sepa. A veces... A veces las cosas... Los dados son al azar. Si vos tiras un dado y sale mal, sale mal. Es feo cuando una persona... Está quejando todo el tiempo de todas las cosas que pasan. Es importante que los jugadores le confíen en el DM. Eh... Lo suficiente como para que sepan... Que lo que está haciendo el DM es por la historia. O es por los personajes. A veces te toca ser el malo. A veces tenés que ser el villano. Pero siempre va a ser en pos de algo mejor. Vos tratá de hablar con esta persona y decirle... Explícale todo esto. Explícale que lo que vos querés hacer es... Que se cuente el... Que se cuente el... Que se cuente el... Eh... Pero que... Que nunca vas a actuar en... En contra de esa persona porque sí. En contra de esa persona porque... Que vos querés, digamos, hacer mal. Nada más. Y... Te digo, a veces es difícil, eh. No todas las personas que... Que tienen esa actitud. Están preparadas como para... Eh... Identificar su... Accionar. Pero lo importante es que vos se los digas. Y trate de generar ese... Esa... Espacio para que... Cambie o recon... Su forma de... Su actitud, sobre todo. Maquero. ¿Cómo puede hacer sentir a los jugadores de Quinta... De... De Quinta Edición que no son dioses y si dicen algo no cometen errores pueden tener problemas? Más allá de que... De simplemente luchar. O sea... Creo que ese ambiente de... Que las luchas no son el centro... Creo... Estoy cayendo mucho en ese estereotipo y quisiera mejorar. Deja... Deja... Modificar los combates que... Tal vez haya gente mirándolos resolver todo con violencia. Eh... Eso... Puede generar problemas. De repente van a empezar a ganar fama de... 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 O que... Que ellos lleguen a un pueblo y... Y... De... Las personas quienes son porque... Pasan peleando todo el... Lo cierto es que eventualmente... Puede haber un grupo más poderoso que ellos. Choken. Y el grupo les gane. Es... Es... Es fácil caer en esta... En esta... Esta forma de juego en el que los jugadores son... Que creen los más poderosos del mundo. Porque rara vez se enfrentaron contra alguien... Que realmente... Les... Les complicaba las cosas. Esa es otra buena manera de enseñarles... Un amigo decía... Una lección de humildad. De que ellos tienen que... Eh... Aprender que no son, digamos... El centro de todo. Que no son... Lo más importante. Que no son los más poderosos. Hay cosas más poderosas. Pero tampoco es esa de la actitud. Lo que vos querés buscar es que ellos... Sean responsables con... El poder que tengan. Y... Una buena manera de hacerlo es con gente... Juzgándolos. Con NPCs que simplemente están viviendo en el campo... Y ven como ellos tipo... Sacan a gente, por ejemplo. Es decir... Eh... Deja de generar tantos conflictos con combates. Que haya conflictos sociales. Que haya resoluciones de... Que haya que negociar. O usar retórica para... Que ellos se aviolentan. Que la gente... Se aleje de ellos. Alf Reyes. Una pregunta. ¿Qué criterio usas... Para saber cuánta información proporcionan... A los jugadores durante uno? Esta está buena. Yo voy armando... Los NPCs. Y les escribo, digamos... Cuánta información tiene cada NPC... Que está dispuesto a negociar. Es una de las cosas que... Que hablamos en los videos. Porque... A veces un NPC puede dar toda la información que quiera. O que tenga. Pero probablemente va a querer algo a cambio. Entonces va a querer negociar. Y... Eh... Cuánto es... Por eso le creo la historia a los NPCs. Si es una persona, por ejemplo... Que trabaja con un mafioso. De alguna... Algo va a saber del... Ocio de este mafioso. Pero no va a estar... El todo metido en el tema. Va a haber muchos baches que le van a faltar. Va a haber nombres que no va a saber. Va a haber lugares que no conoce. Números, etc. Entonces... Vos... Al crearle al NPC la historia. Más o menos... La ficha del personaje. Sabes que tiene. Es principalmente... Con los NPCs con los que yo revelo información. También se puede revelar información con lugares. O con objetos. Y también hay momentos en los que simplemente quiero dar información. A veces... A veces una historia me parece tan interesante. Que simplemente quiero revelarla. Pago. Pero... Eh... Al crearla en NPC. La ficha del personaje. Vas a tener un criterio bien marcado. Sobre cuánta información puede dar ese NPC. Y en cuanto a la sesión. Va a depender de... Con cuántas personas hablen. Con cuántos libros lean. Cuántas cosas investiguen por su propia cuenta. Eso ya va a depender de los personajes. Pero una vez que vos tenés. Más o menos. Información distribuida. En tu... Mesa. En tu mundo. Va a depender más de ellos. Cuánta información consiguen. Que de vos. Vos ya la organizaste en el mundo. Ahora los jugadores tienen que empezar a investigar. Nota 122. ¿Qué clase de antagonista te gusta más? En una historia seria. Que esté bastante presente en la historia. O que aparezca de a ratos largos. ¿O qué tan importante es para vos? A la hora de escribir una historia. A mi los que me gustan mucho. Son. Los que. Son. Está bueno lo que está hablando. Porque está hablando de la forma en la que. Se presenta el antagonista dentro de la aventura. A veces están estos que están todo el tiempo presente. Que los jugadores los ven de cerca. Y saben que es el malo. Pero tal vez no pueden tomar ninguna acción. Por cualquier razón. O como vos decís. Que vienen de vez en cuando. Hacen sospechosos. Se van. A mi los que me gustan. Son los que ellos. Eventualmente conocen. Eh. Escucharon nombrar que. Lo primero que les llega a los personajes. Es la fama de. Saben que es alguien. Terrible. Miserable. Malo. Egoísta. Todo feo. Eventualmente. Lo conocen. Y ahí. Entra el juego de. Si se justifica. Esta. Esta. Fama que tenía. O no. Y cualquiera de las dos. Es interesante. Porque tal vez. No es una persona. No es para nada. La persona que. Le di. Que. Dicen ahí. Por los barrios bajos. O peor. Es exactamente. Esa persona. Y ahora están en una habitación. Encerrados con ella. Eh. A mi me gustan esos. Esa. Creo que es una. Buena manera de. De presentarlos. Los. La que me gustan. Es muy importante. Para. A la hora de. De preparar el estrés. Muy importante. Muy importante. El villano. Siento que. Sobre todo en juegos como D y D. Eh. Está bueno tener un. Útil. Tener alguien que. Que los jugadores llame el enemigo. Los. Los libera un poco. De la misión principal. A veces el villano simplemente. Está robando otra cosa. Cerca de donde están ellos. Y. Si. Se lo encuentran. Se dan cuenta instantáneamente. Que es. Quien es. Ah no. Dejamos todo lo que estamos haciendo. Y vamos a resolver esto ahora. Bueno. Y tal vez se encuentran con el villano. O con alguien que trabajaba para. Eh. Haciendo algo terrible. Eh. Es muy importante. Porque además. Es muy divertido también. Pensarlo. Hay. Hay. Algunos villanos. Uno principalmente. La partida antes. Que quedó. Era un incubo. Que originalmente. Lo creó Luciana. Que era el patrón de su. Trujo. Truja. Eh. Que terminó siendo un NPC. Super. Super. Malo. Estaba en todas las. Las. Las cosas terribles. Que sucedían. Por ahí. Y. 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 Todos lo terminaron odiando. Todos. Todos los personajes. Terminaron de alguna manera. Relacionados con él. Y. Y. Les daba bronca. El día de hoy. Que todavía. Tal vez se acuerdan el nombre. Y lo insultan. Ese. Ese villano. Fue un éxito. Tundo. Santulli. Si un jugador. Tira engañar. Para que funcione. Una mentira. Y el otro. Tira engañar. Para hacerle creer. Al primero. Que se cree la mentira. Y ambos. Tira bien. Los dos. Ganando. Los dos. Pierden. El tema. Es que. Tenés que darle prioridad. A la. Primer tirada. Si. El jugador. A. Siente al jugador. B. Lo primero. Que sucede. Es que se resuelve. Esa mentira. Eh. Si le funciona. El jugador. Debería creerle. No importa que. Si no le funciona. El jugador. B. Puede hacer una tirada. Engañar. Para. Hacerle creer al otro. Que se creyó. Su mentira. Porque. Porque. No es que suceden. Eh. Taño esas tiradas. Una después de la otra. Como para. Resolver las cosas fácil. Eh. Eso es importante. Carlos. En mi campaña de Everron. Como Deme. Quiero jugar con muchos puntos de cansancio. Y también quisiera meter puntos de locura. Y de cordura. Tipo la llamatura. Es necesario siempre. Atirar esa relación de sabiduría. O puede cambiarse inteligencia. Si vos vas a meter una regla nueva. Podés. Aplicarla como te parezca. Eh. Si querés cambiar inteligencia. Por sabiduría. O al revés. Dale. Eh. No sé. No sé. Creo que vas a necesitar. Alguna forma de medir la. Cordura. Tulu. Oh. Perdón. Endaide. Y la regla de la llamada Tulu. Realmente muy buena. Así que. Si. Si querés usar inteligencia. Dale. Suena bien. No creo que haya ningún problema. Lo que sí. Establecer la regla. De explicarle a los jugadores. Cómo funciona. Y. Sobre todo. Cuando la pierdan. Y cómo se recupera. Súper importante. Son las cosas que ellos van a querer saber. Carlos. A mi parte de 6 jugadores nivel 3. Quisiera darle un objeto mágico. Poco común o común. Tipo. Vag of Holding. Poison Dagger. Staff of Defense. Reimproctation. Etcétera. Un consejo. Ya seros. Eh. A mi me gustan mucho los objetos que tienen utilidad. Pero también está bueno darle objetos que los jugadores sepan que sirven. Porque. A veces pasa que. Le das objetos de utilidad. Y se los olvidan. O no los anotan. O no los usan. Pero si vos le das una espada más dos. La van a tener en la mano siempre. Eh. Eso es importante. Y la Vag of Holding. No es un objeto. Complicado. Que te genere problemas. Está ahí. Y es re útil para los jugadores. Eh. De hecho está bueno. Se borran cosas ahí que se la roben. Por ejemplo. Está genial. Y. Y. Es un objeto que no va a. Le darle complicaciones a nadie. Eh. Motos de preguntas recopadas. Muchísimas gracias por hacerla. No se vayan. Lo voy a dejar con el autor. Y vamos a ver a quién le podemos hacer. Así. Que siguen. Gracias por pasar. Chau. Para. Antes de irnos. No se olviden. Mago 3D. Las miniaturas de los personajes. Las vamos a compartir por todos lados. Que. Nos vemos. Chau. Hay que ver. No. Hay que ver.